Lo importante también es que ya le entró fuerte al tema el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo que a principios de año el presidente se mostraba muy reservado al tema y ahora pues yo le pregunto con el respaldo del presidente a esta idea, a pesar de que él diga que va a votar en contra, en caso de que no nos alcance el tiempo, y digo nos alcance porque yo también voy a votar a favor de esta consulta, lo digo sin máscaras. ¿Tienen los votos necesarios en el legislativo, Morena o la coalición? Juntos haremos historia para sacar adelante esto de la consulta senadora. Sí, pues mira, como lo ha dicho el presidente, hay tres vías para poder solicitar esta consulta. La vía ciudadana, que me parece que es la más importante porque politiza, porque informa, porque interpela incluso, si se logra el número de firmas, la ciudadanía le exige no solo al presidente, sino al Poder Judicial, a los partidos políticos que tratan de demeritar esta acción. Les interpela y les dice, yo quiero que me consulten, y no solo quiero, me organicé, firmé y cumplí. Entonces, bueno, está la ruta ciudadana, el Poder Legislativo tiene también la facultad de solicitarlo con la tercera parte de los legisladores y el presidente. Entonces, creo yo que inicia la ruta ciudadana, he platicado con el diputado Fernández Noroña, él hará lo propio desde la Cámara de Diputados para solicitar formalmente, con el número de diputados necesarios, esta consulta. Y en el Senado de la República no está de más hacerlo doble, digamos. También estamos organizándonos para solicitar eso. El domingo hay reunión de grupo parlamentario, una plenaria previa a que llevamos a iniciar el periodo de sesiones. Y bueno, ahí, entre otros temas, se tratará ese. Y bueno, yo estoy convencida de que es un tema justo y necesario, y lograremos las firmas necesarias y el acompañamiento para poder presentarlo desde el Poder Legislativo. De tal manera que hay dos rutas, la ciudadana, la legislativa. Yo creo que aun cuando se tiene poco tiempo, es decir, el límite de reunir firmas es el 15 de septiembre, pienso y estoy convencida de ello, que la ciudadanía quiere participar y que eso se va a desbordar. Entonces, se van a reunir el número de firmas, pero también va a existir unas solicitudes del Poder Legislativo. Y si fuera el escenario pesimista, negativo, en el que no se reúnen las firmas, bueno, de todos modos, para eso llegamos a la toma de decisiones. Y hoy ya vemos legisladores que aunque nos llamen radicales, aunque nos llamen rebeldes, no nos insultan, al contrario, nos honran. Y pues estamos ahí para hacer valer la voz del pueblo, porque estamos en una nueva etapa donde el pueblo manda. Y si el pueblo quiere que se enjuicie, que no se quede solo en trascendidos de prensa o en investigaciones valientes de periodistas, sino que haya justicia, pues haremos lo posible para que ello sea un hecho.